El momento ha llegado para presentarles Impacto de salvación Un programa para la edificación que necesitas en este tiempo de crisis espiritual Escuchando el inspirador mensaje de la palabra de Dios Y la oración de liberación que bendecirá tu vida Inmediatamente oramos antes del inicio Presentándole a Dios este programa Y presentándole a todo aquello que a esta hora nos están sintonizando A través de esta radio Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor En esta hora te damos gracias Padre por habernos permitido estar aquí Dios amado Trayendo el mensaje de tu palabra Honrando tu nombre Señor Padre mira te pedimos Dios en esta hora Padre Por todo aquello que a esta hora acaban de sintonizar Amuelaradio.net A través de las redes sociales Y a través del planeta tierra Donde quiera que pueda entrar Dios mío Padre Esta cobertura Señor toca las vidas en esta hora Dios Allá donde se encuentran Dios mío en su casa En su trabajo En su vehículo Donde quiera que estén Dios amado Glorifícate de manera especial En esta preciosa noche Dios mío Y como el tema Impacta su corazón Dios Y trae salvación a su alma Dios del cielo Estaremos transmitiendo cada domingo A partir de las 6 de la tarde Así que le invitamos a que nos escuchen Y estaremos trayendo cada domingo Temas diferentes También le pedimos que si tienen alguna petición Alguna pregunta Ustedes pueden preguntar a través de los teléfonos 809-392-678 809-694-678 829-305-3031 Son los teléfonos que están disponibles Para cualquier pregunta Nuestro hermano Pastor Continúa Si Queremos Invitarle también Y darle la ubicación de nuestras congregaciones Si Nosotros somos Iglesia Casa de Dios Pentecostal y Misionera En la República Dominicana Y Estamos ubicados en la calle Ramón Cáceres 262 del sector La 40 de Cristo Rey Ahí está la Iglesia Central Y El día 10 de este mes El día 10 de este mes Estamos Celebrando una poderosa campaña Una campaña De aniversario Estamos cumpliendo 12 años De haber levantado esa iglesia Ahí en ese sector Y estamos de fiesta de aniversario También tenemos hija En Santo Domingo Norte Allá en la calle Alboleda Número 16 Del sector Lo Moreno De Punta de Villamella Ahí están los pastores Julio Y Nicaira Silverio Están ahí para servirle Iglesia Casa de Dios Pentecostal Y Misionera También estamos en la provincia El Ceibo En la calle Abraham Castillo Número 34 Del barrio Puerto Rico Allá cerca de la laguna Detrás del hospital Allá en la provincia El Ceibo Ahí está la pastora Nairobi Mejía Y su amado esposo Nuestro hermano Mariano Ahí están ellos Para servirle 24 730 También estamos Ahí en la nueva barquita En el barrio La Javilla Ahí está la hermana Zayda Ruiz Iglesia Casa de Dios Pentecostal Y Misionera Y estamos para servirle Así que Ya ustedes saben Los números que le acabamos de dar Para que ustedes Se contacten con nosotros Para Si quieren una petición de oración Si están atravesando Por momentos difíciles No importa la hora No tenemos hora Trabajamos 24 730 Nuestros curtos Se inician A partir de las 7 De lunes A sábado Y el domingo A las 9 de la mañana Hay una palabra De Dios para ti En esta noche Así que Si no estás escuchando Que pedimos Que no te deconecte Que siga ahí Que el Señor Tiene una palabra Para ti Así que Calmanos En Cristo Siga en sintonía Para que reciba Una palabra De parte del Señor Una palabra Que va a transicionar Tu vida Bendito sea el nombre Del Señor Si este Estamos aquí Dando inicio En este día Con este poderoso programa Y yo siento Que este va a ser Un programa De mucho impacto Como lo dice Su tema Va a ser un programa De mucho impacto Yo sé que Dios Va a libertar Mucha vida A través de este programa Ahorita Cuando ya estemos Concluyendo Yo sé que hay personas Que van a llamar Desde los cuatro puntos Del planeta Yo sé que A esta hora Hay personas Que en Chile En Perú En Ecuador En Rusia En Alemania En el Reino Unido En Estados Unidos De América Y en Centroamérica Yo sé que nos están Escuchando Nos están Sintonizando A esta hora Y yo sé que Dios va a traer Una palabra Poderosa Para su vida Y que Dios Va a marcar Su corazón En este día A través de la palabra De Dios Solo tiene que llamar No importa la situación No importa el problema Al Dios que nosotros Le servimos Tiene el control De todas las cosas Así que te invitamos A que nos sigas Escuchando En esta preciosa noche Lo puedes escribir Si tienes alguna pregunta Lo puedes escribir A través de las redes sociales Estamos aquí Para responderte Tus preguntas Cualquier inquietud Que tengas Aquí estamos Para servirte En el nombre De Jesús Vamos a pedir Que nos ponga Una adoración Esa adoración Va dedicada Para los amigos Que nos están Escuchando En esta hora Y vamos a ponerle Ese tema Libre De José Ferrer Amén Dios es bueno Amén Amén Gracias. 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 Quiere decir que Dios tiene propósito para con tu vida Por eso permitió que tú llegara del trabajo ahora mismo Y te recortara un poco en tu cama Y sintonizara la primera emisora que apareció Fue muelasradio.net Así que Dios te va a bendecir No te despegue de ahí en esta noche Nuestra hermana Jesucita que nos está saludando Nos dice bendiciones de Dios para todos nosotros Seamos también bendiciones para ella Nuestra hermana Jesucita Amén Jesucita Dios te bendiga mucho Porque bendición poderte escuchar Y saber que tú no estás escuchando Así que también háblale a tus hijos, a tu familia Que escuchen esta emisora muelasradio.net Estamos para servirle Si Dios bendiga de manera especial Yo soy tu papá espiritual, yo soy tu pastor Así que donde quiera que tú estés Te bendecimos mi hija, te queremos mucho Que la paz de Dios sea contigo en esta hora Y que sea con tus hijos y con toda tu familia Y desde aquí te mando un abrazo radial Un abrazo desde el corazón Te amo, te amo mi hija Así que los padres, cuando los hijos se les desaparecen Pues se ponen tristes y se ponen tristes y se sienten penosos Pero esa palabra tuya en esta hora Es una palabra de refrigerio y de aliento para mi alma Así que Dios te bendiga mucho mi hija Saludamos a esta hora de la noche Allá en Centroamérica Yo tengo allá un misionero Un hijo mío que le llaman Jorge Carmona Cuando viene a ver El señor lo pone Y cuando viene a ver, sintoniza la emisora También saludamos a Marcelino Allá en Costa Rica Su esposa Yarisa Que están trabajando Arduamente en lo que son las misiones Iglesia Casa de Dios En Centroamérica También le damos saludo al Pastor Raúl Medina Que debe estar escuchando Y si no sabemos que lo vas a hacer Así que a todas nuestras audiencias Que la paz de nuestro Señor Jesucristo Reine sobre ustedes Y abran su corazón Porque hay una palabra poderosa en esta noche Tu vida en esta noche Vas a ser impactada a través de la palabra que el Señor te trae Así que no te quite de donde está Para que escuche la palabra que le está haciendo falta a tu vida Para que empieces a buscar al Señor Si aún no ha buscado del Señor Si aún tu vida no ha hecho No ha sido libre Quizás todavía está envueltos en las ataduras Quizás todavía no ha dado el paso de fe Hoy vas a recibir una palabra La cual te vas a conducir A que tenga un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo Si vamos a seguir complaciendo la audiencia Los amigos les gustan las canciones cristianas Les gustan las adoraciones Y vamos a complacerlo con una adoración en esta hora Para que ellos se estén gozando ahí en su casita Si hay algún amigo y hermano Que desea una alabanza en especial puede pedirla Ellos tienen nuestro número Así que pueden pedirla Y con gusto se la vamos a poner También los amigos que nos ven en vivo a través de Facebook Si tienen algunas preguntas pueden hacerle Estamos aquí para contestarla con todo el gusto Así que escríbanos No dejen de escribirnos Si tienen alguna duda Escriban, por favor escriban Estamos aquí para ayudarle Impacto de salvación Te da la bienvenida a su programa Impacto de salvación Impacto de salvación Wow Wow, tremenda palabra Para ti en esta noche Yo siento al Señor que va a hacer cosas grandes en tu vida Solamente tiene que quedarte ahí Para que reciba lo que Dios te tiene en esta hora Dios es bueno Solamente tiene que pedir Y Él os dará Que bueno es Dios Pensando en ti Que bueno es el Señor Impacto de salvación Aleluya Oh gloria a Dios Saludo para Rafael González Que está en sintonía Con impacto de salvación Bendecido sea el nombre del Señor Seguimos motivando Y seguimos invitando A todos los radioescuchas A toda la amada audiencia Y seguimos dándole nuestras ubicaciones Ya que estamos de apertura hoy Estamos saliendo al aire por primera vez Con el programa Impacto de salvación Órgano oficial de la iglesia Casa de Dios Pentecostal y misionera Incorporada En la República Dominicana La iglesia central está ubicada En la calle Ramón Cáceres Dos sesenta y dos Del sector la cuarenta de Cristo Rey Así que tenemos también iglesia En el Ceibo La provincia del Ceibo Tenemos iglesia en la Nueva Barquita Tenemos iglesia en Punta de Villameya Y próximamente Ya comienza la construcción En Elia Piña Estamos ya próximamente Ya plantado en Elia Piña Así que manténgase orando Porque este ministerio Sigue creciendo Pudimos entrar ya El año pasado A Centroamérica Hermana Yamilka Ya estamos en Costa Rica Y estamos en Nicaragua Que bendición más grande Amén Es decir pastor Que si alguna vida Que nos está viendo A través de las redes sociales Y decide Entregarle su vida a Cristo Ya sabe los puntos Donde se puede ir A congregar ¿Verdad? Yo quiero mandarle un saludito También a la pastora del Ceibo Con mucho cariño Mucho amor A ella Y a su esposo Un saludo para su familia También Que ella estará Sintonizando Esta emisora Muelasradio.net Con el tema Impacto de salvación Si este Esto es algo tremendo Es algo tremendo A través de estas ubicaciones Si usted no tiene iglesia Donde congregarse Personas que se convierten En campaña Y a veces no tienen Una iglesia Donde ir Si usted está En el sector De Cristo Rey Allá Ubíquese La Ramón Cáceres Si está para arriba Por los lados De la Nicoladio Bando Usted se ubique Lo lee Y frente a lo lee Hay una agencia De vehículo Ahí Entonces En esa agencia De vehículo Usted coge Para abajo Esa calle derecho Hacia abajo Y ahí usted Va a encontrar Nuestra congregación Después que pase La avenida De los mártires Va bajando Como quien va Para el puerto Isabela Y se ve En contra mano Izquierda Con nuestra iglesia De dos niveles Pintada de un Verdecito manzana Ahí usted va A ver nuestra congregación Ahí estamos Iglesia Casa De Dios Pentecostal Y Misionera Si está En el área Del Ceibo Pues Ubíquese Detrás del hospital Detrás del hospital El barrio Puerto Rico Ubica ahí Iglesia Casa De Dios Pentecostal Y Misionera La pastora Nairobi Mejía Y su esposo Mariano Si está En la nueva Barquita Pues Ahí ubica A la hermana Zayda Félix Ella está Ubicada Ya el otro domingo Le vamos a traer La dirección exacta De allá De la nueva Barquita Pero si también Está en punta De Villamella Entonces ahí Usted va a ubicar Lo Moreno La calle Alboleda Que es la calle Central Al lado De la planta De Gá Al lado De Suplegá Ahí está La iglesia Casa de Dios Pentecostal Y Misionera Ahí están Los pastores Julio Y Micaira Silverio Ahí están Esperándolo Para ayudarle En lo espiritual Congregarse Inicio Y allí Y allí hay un grupo También te invitamos Y allí hay un grupo Conoceréis Todos los objetivos En la iglesia De Dios La palabra De la verdad De la verdad De la verdad Denominación No salva Los hombres No salvan Una iglesia No te salva El único Que fue a la cruz Del Calvario Y entregó Su vida Para ser crucificado Derramó Su sangre preciosa En recate Por nuestro pecado Fue Jesucristo Fue Jesucristo El Hijo de Dios Entonces la puerta Que nosotros tenemos Para la salvación De nuestras almas Es Jesucristo El Hijo de Dios O sea que aquí A este programa No venimos a A ofender personas No venimos a herir a nadie No venimos a hablar De religión Para más claro Comenzando hoy Queremos decirle Claro Que aquí no venimos A hablar de religión Aquí venimos a hablar De la palabra de Dios Y venimos a presentar A Jesucristo Como único Y suficiente Salvador Ya que Jesús Es la verdad Y el camino Y nadie va al Padre Si no es poder Una preguntita Pastor ¿Cómo puede Una persona Entrar A los caminos Del Señor? A veces la persona Se la hace difícil Por ejemplo En la mayoría De casos A veces hay personas Que se la ponen Difícil a otra Y a veces hay personas Que se encierran Y se la hacen difícil Ellos mismos Ellos creen O la humanidad Ha llegado a entender Que el evangelio Es algo horroroso O algo muy difícil O algo muy incómodo O algo Muy difícil De alcanzar Es muy difícil En el planeta Tierra La Biblia Ha sido el libro Más vendido Y el libro Más fabricado O sea Si nos ponemos A buscar ejemplares Aún del Corán Ejemplares De la Torá Hay muy poco Ahora Cuando nos ponemos A buscar Biblia El planeta Tierra Tiene en la actualidad Siete mil millones De seres humanos O sea De habitantes Y hoy en día Hay colocada En el planeta Tierra Tres mil millones De Biblia O sea Que tenemos ya Un cuarenta por ciento De la población mundial Con una Biblia En la mano O sea Quiere decir Que dentro de Veinte o veinticinco años Si Cristo no ha venido Todavía Todo el planeta Estará Todo ser humano Tendrá una Biblia En su casa Ya se están usando Las redes sociales Si no la tienen física Pues la tienen A través del internet A través del celular A través de la tablet O sea De una forma u otra Están conociendo La verdad Entonces cuando El ser humano Se pone a leer La Biblia Hay un noventa por ciento De que tenga Un encuentro Con la verdad Hay un noventa por ciento De que tenga Un encuentro Con el Hijo de Dios Con Jesucristo El salvador del mundo El salvador De la humanidad A través de la palabra De Dios O sea Que no es tan difícil Como se lo queremos Poner a veces A veces queremos pintarle El evangelio Tan difícil a la gente Que la gente Le coge miedo Y el evangelio Jesucristo vino A salvar al mundo Incluso Juan capítulo 3 Y su versículo 16 Se lee mucho Pero quizá No se le ha dado Mucha importancia O se ha detenido Todo el que lo lee A meditar En este versículo Donde dice Y de tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su único Hijo Jesucristo Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Más tenga La vida eterna Pero el verso 17 Dice Y no vino Jesucristo Al mundo A condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por él Entonces si nosotros Le presentamos a la humanidad Un Jesucristo Destructor Un Jesucristo Que lo va a mandar Para el infierno Entonces se van A ahuyentar Ahora tenemos que Darle el plan De salvación Y decirle Los objetivos Verdaderos Por la cual Vino Jesucristo A esta tierra Pecaminosa Pastor Ya que El texto dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre ¿Cuáles son Aquellas cualidades Que tienen al ser humano Atado Que no lo permite Conocer la verdad? Bueno Esa pregunta Que tú me haces Es de mucha importancia Y de mucha relevancia En combinación Con el tema Que estamos debatiendo En esta noche Lo que nos hace llegar A la humanidad A la verdad Es el bloqueo Del pecado Es el bloqueo Del pecado Incluso Este Salomón En el libro De Ecclesiate Habló mucho De estas cosas Él decía Que vanidad Es vanidad Y que todo Es vanidad Debajo del sol El apóstol Pablo Fue más explícito En primera de Timoteo Capítulo 6 Y su versículo 7 El apóstol dijo Sin duda Nada traímos A este mundo Y el día Que no vayamos Nada nos vamos A llevar Pero que es lo que Más me impacta De esto Escúcheme bien aquí Que es lo que Más me impacta De esto Que la Biblia Es clara En el libro De Deuteronomio En el libro De Levítico El Señor dijo Todas las almas Son mías Más el alma Que pecare Esa morirá Entonces el hombre Está bloqueado Está encerrado En lo que Es la jaula Del pecado Entonces la jaula Entonces la jaula Del pecado Le crea Un escama espiritual En los ojos Que no permite Ver esa verdad Que lo hace Libre Y lo liberta Pastor Y desde cuándo Inicia Ese bloqueo En el ser humano O desde cuándo Inicia El pecado En el ser humano Bueno hermano Ese pecado Ese bloqueo Muy buena La pregunta Ese bloqueo Inicia Desde la creación En el sermón De esta mañana Pues yo le decía A la iglesia Como entró El pecado A la humanidad Como entró La división El enemigo Tomó posesión O sea Lo que Dios hizo Lo hizo perfecto O sea Dios no diseño Al hombre Para morir Dios no diseño Al hombre Para pecar Dios no diseño Al hombre Para que vaya al infierno O sea Dios diseño Al hombre Para que tuviera vida La tuviera en abundancia Y la tuviera eternamente Ahora que hace el hombre Por cuanto pecó El apóstol se lo revela Y le dice El apóstol Por cuanto Todos pecaron Fueron destituidos De la gloria De Dios O sea El hombre fue diseñado Para tener gloria Ahora Perdió Esa gloria En el huerto Cuando Satanás Lo engañó Y comieron De lo que no tenían que comer Que fue el pecado De la desobediencia Entonces ahí Fue donde Entró la escama A los ojos espirituales Del hombre Y el hombre Quedó bloqueado Y el hombre Quedó Ininterrumpido O sea Quedó La interrupción La comunicación Entre Dios Y el hombre Quedó Totalmente Interrumpida Cuando el hombre Pecó Entonces pastor Esa gloria Que el hombre Estuvo Desde el principio Eso Eso es Lo que el Señor Quiere darnos A través De la salvación A través De Jesucristo Hable mucho De esa gloria Que también El apóstol Pablo Nos lo menciona En el libro de Romano Bueno Este Esto es algo terrible hermano Esto es algo terrible Si nosotros Los cristianos Los cristianos Primeramente Evaluáramos El precio De la salvación Nosotros Andaríamos De rodillas En la calle Dándole gracias A Dios Porque la gente Hoy en día La gente Tiene la salvación Como algo Como muy sencillo Como un pago No, no, no Mi hermano Esto es lo más sublime Lo más grande La salvación del alma ¿Está me entienden? Entonces ¿Qué pasa? Acuérdese Que El pueblo de Israel Los judíos Tuvieron lo que fue A través del pacto Que Dios hizo Con los patriarcas Tuvieron lo que fue El pacto De la promesa O sea Dios Va a salvar Su pueblo Por la promesa Que hizo Con los patriarcas Acuérdese Que nosotros Los gentiles No estábamos Incluidos En el testamento O en el documento De la salvación Ahora yo digo Que había un propósito En la venida Del hijo de Dios A la tierra Y fue Jesucristo Quien lo incluyó En el propósito Ya cuando el dijo Y a lo suyo Vino Malo suyo No le recibieron Más A lo que le recibieron Que fuimos nosotros Los gentiles Que estamos gozando De ese privilegio Hoy Nos dio la potestad De ser hecho Hijo Adoptivo Adoptivo De Dios O sea No somos Ni siquiera Hijo natural Si no somos Hijo adoptivo De Dios ¿Por qué? Porque Cuando ellos Los rechazaron Entonces Los gentiles Nosotros Los recibimos Entonces Nos dio Esa facultad Nos dio Esa bendición Nos dio Ese documento De recibir Una Adopción Nosotros somos Somos El árbol Injetado En el tronco Somos el árbol Injetado En el tronco Incluso No éramos Parte del árbol Que era Israel Pero Jesucristo Les plació Por medio A que nosotros Les recibimos Como único Y suficiente Salvador Y creímos Sin verlo Creímos Sin verlo O sea Creímos Por fe En Jesucristo Ellos creyeron Por vista Pero nosotros Creímos Por fe Entonces Jesucristo Tuvo La misericordia De injetarnos Nosotros En el tronco Juan 1 12 Dice Y a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser Hecho Hijo de Dios Que maravilloso Como usted se siente Yamilka Al ser una hija De Dios No simplemente Al ser hija Verdad Como usted se siente Bueno La verdad Que yo me siento Verdaderamente Bueno No tengo ni palabras Para expresar Esa 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 Gratitud Esa 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 parte Que el Señor Roda De poder ser Hijo de Él Ya que nosotros No tenemos Las cualidades Para comprar Para pagarle Al Señor Por ser Hijo de Él Si Yo sé Es terrible Yo siento Por el Espíritu De Dios Que hay gente Que están siendo Impactados En esta hora Incluso hay gente Que ya comenzaron A llorar A derramar lágrimas Al escuchar Esta palabra En esta noche Dios está impactando Vida en esta noche Amigo Tú que me escuchas Tú que nos estés Escuchando A través de estas Ondas radiales A través de estas Redes sociales Donde quiera Que tú estés Ubicado Si estás En África Si estás En Afganistán Si estás En Brasil Donde quiera Que tú estés En los rincones Más recómbitos Del planeta Oye Dios está llegando Ahí a través De su palabra En esta hora ¿Sabe por qué? Porque tú eres Importante Para Dios ¿Sabe por qué? Porque también Por ti Jesús derramó Su sangre En la cruz Del Calvario ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo Está interesado Por ti ¿Sabe por qué? Porque para eso Él vino aquí Amén Tremendo Pastor Tremendo Anoche Usted a través De su palabra ¿Verdad? Me acaba de explicar Cómo entró El hombre Cómo fue bloqueado A través Del pecado Pero El plan de salvación Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Es maravilloso Por eso Invitamos A los oyentes Que no dejen De Que el próximo Domingo ¿Verdad? Estén Con nosotros Traemos una palabra Nueva Cada día Para que Verdaderamente Ellos puedan Recibir Esa gloria Que el Señor Quiere darnos Es maravilloso Ser hijo Hay una diferencia Entre ser hijo Y no ser hijo Los hijos Heredan Jesucristo Quiere Quiere que tú Sea parte De querer El reino Por eso Él murió Para que el testamento Coja valor Usted me puede Explicar algo Pastor Habla un ching Acerca de ese Nuevo testamento Y el antiguo Testamento Con respeto A la salvación Porque yo creo Que tiene que ver Si claro Tiene que ver Esto es una hilera Esto es una hilera O sea El nuevo testamento Es tan real Como el antiguo Testamento O sea Dios comienza El plan de salvación En el viejo Testamento Cuando se escribe El libro de Génesis Que pertenece Al Pentateuco Que son los cinco Libros históricos El Pentateuco El Pentateuco Habla del plan De salvación Luego del Pentateuco Escúcheme bien aquí Dios envió Al primer Adán El primer Adán Fracasó Pero luego envió Al segundo Adán Que fue Jesucristo Pero el segundo Adán No fracasó Sino que el segundo Adán Vino a restaurar Y vino a completar Lo que no hizo El primer Adán Entonces Que hizo Jesús Ógame bien El primer Adán Fracasó En el huerto Pero el segundo Adán Derrotó el pecado En la cruz Y venció la muerte Ógame bien esto Y nos dio vida Y nos la dio En abundancia O sea que lo que Perdimos allá En el Edén A través del primer Adán Pues lo recuperamos A través del segundo Adán Que fue Jesucristo Hoy tenemos Vida eterna Hoy vivimos Eternamente Y para siempre Dios diseñó Al primer Adán Para que viviera Eternamente Perdió eso Porque él dijo Por cuanto Todos pecaron Fueron Destituidos De que De la gloria De Dios Y dice también Que la paga del pecado Es que Muerte ¿Me entiendes? Pero Jesucristo Vino a darnos vida Y vino a darnos En abundancia Yo quiero que nos vayamos Para la calle Ahora Porque yo sé Que hay personas Que quieren llamar Quieren hacer preguntas Hay personas Que se quieren Comunicar en esta hora Ya los últimos 10 minutos Que nos quedan Hay personas Que quieren interactuar Tienen alguna inquietud Van a comenzar a llamar Vamos a bendecirlo a ellos Y vamos a abrir la línea Para que ellos Comiencen a llamar Si queremos Darte los teléfonos Otra vez Nuestros teléfonos Son el 809-694-678 809-392-678 829-305-3031 Así que te estamos esperando Te estamos esperando Comunícate por favor Cualquier pregunta Que tengan A través de esta Comunicación De este mensaje Que le hemos dado Pueden hacer cualquier pregunta Aquí tenemos al pastor Hay que aprovecharlo ¿Verdad? Porque él está dando Introducción En este día Así que aprovechemos Al pastor Y cualquier pregunta Que usted quiera Preguntarle Pues esperamos Su llamada O el mensaje A través de los whatsapp Puede sintonizarnos Hermano pastor Una preguntita Ya que existen Dos tipos de muerte Tanto la muerte física Y la muerte espiritual ¿Puedes darnos Una pequeña definición En cuanto a eso? Si claro 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 Desde pequeño Desde pequeño Desde pequeño Si el tiempo no alcanza Pues Dios nos bendecirá Desde pequeño Siempre escuchaba A los ancianos A las personas Decir Pronunciar unas palabras Unos algones Barriales Unos algones populares De nuestro país Y algo que me impactaba Mucho Y me dejaba Como Con esa Inquietud Pero después Que vine a Cristo El Señor me dio La interpretación Por ejemplo Mi propio padre Y muchas personas De mi sector Decían No, no No creen eso Que el mundo se acaba Para los que se mueren Y el muerto Con tierra tiene Eso me dejaba Impactado Pero después Que yo vine a Cristo Me di cuenta Que todo eso Era una mentira Y un engaño Después que la La persona viene aquí A este mundo Por un tiempo definido O sea Uno duran Veinte años Uno duran treinta Otro duran cincuenta Y duran hasta cien Pero tienen que irse Ahora Después que usted Parte de aquí Es que comienza la vida Para perdición eterna O para salvación eterna Como lo registra El profeta Daniel En su capítulo doce Y su versículo dos Ya que Daniel dice Que aquel día Del gran juicio El día cuando Cristo venga Dice que Lo que están En el polvo De la tierra O sea Lo que han muerto A través de los tiempos A través de la historia Dice que serán levantados Uno para condenación eterna Y otro para salvación eterna O sea que Eso es una mentira Este Hay dos muertes En el ser humano Número uno La muerte física La muerte física Es la separación Del hombre Y esta tierra O sea cuando usted muere Ya usted Desapareció De este planeta Pero ahora viene Lo que es La muerte espiritual Según lo registra La Sagrada Escritura En Apocalipsis Capítulo veintiuno Donde habla Del juicio Del gran trono blanco Donde dice Que Jesucristo Lo vas a llamar Pobres y ricos Grandes y chiquitos Negros y blancos Todos van a tener Muertos y vivos Van a tener que Reaparecer Delante del juicio Del gran trono blanco Para ser juzgado Como dice Daniel en el doce do Uno para condenación eterna Y otro para salvación eterna Primera de tesalonicense Capítulo cuatro Su verso trece Hasta el diecisiete Ahí usted puede confirmar La palabra del pastor Todo vamos a compadecer Ante el gran tribunal Del trono blanco Y por eso estamos aquí Para que cuando llegue Ese momento Pues tú puedas decirle El señor presente Te dejamos con una palabra Que se encuentra En el libro de San Juan Su capítulo catorce Su verso c Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al padre Si no es por mí Ahorita al inicial Nosotros hablábamos De la verdad Y preguntábamos Que era la verdad Pues la verdad es Cristo Así que bendecimos A todos los oyentes Que en esta tarde Han sacado O en esta noche Han sacado su tiempo Para escuchar La palabra del señor Hermano pastor Tengo una preguntita De nuestra hermana Ariela Ella dice Que como aprendemos A tener un encuentro Con Dios Muy buena Muy buena Ariela De donde nos escribe De donde nos llama De donde ella nos llama De que lugar A través del Facebook No está escribiendo Si pero queremos saber De donde es De que país Que nacionalidad En que sector vive Si está en República Dominicana Pero de todos modos Le vamos a contestar La pregunta Ariela Si tiene una Biblia Comienza a leer El Nuevo Testamento Mateo Marco Lucas Juan Comienza a leer El Nuevo Testamento Empápate bien De la lectura Todos los días Saca Un momentico Para leer la Biblia Y otra cosa También ora Tírate de rodillas Y órale a Dios Y dile al señor Que por favor Te permita entender Lo que tú vas a leer Comienza a leer La Biblia Y el Dios De los cielos A través de la palabra De Dios Te va a iluminar Para que tú Conoca la vida Bueno ahí está La respuesta Nuestra hermana Ariela Bueno que Escudriñe la palabra De Dios Antes de todo Le pida al señor Que te hable A través de ella Que ponga Descendimiento Para que puedas Entender el plan De salvación Que Dios Tiene contigo Y como tú puedes Obtener una relación Con él Porque tenemos Que tener Una relación Con Dios Llevarlo Al fin De que podamos Entender Lo que Dios Tiene para nosotros En nuestra vida El plan De salvación Por eso Iniciamos hoy Con nuestro programa Impacto de salvación Para que puedas Conocer Los planes Que Dios Tiene contigo Para que tu vida Pueda ser impactada A través de la palabra Del señor Así es Pues Agradecemos al señor La oportunidad Que nos dio En esta noche De poder Impartir Su palabra Y de ser bendiciones Para todos nuestros Ollentes Para el próximo domingo Estaremos aquí Con un tema Impactante Así que no deje De sintonizarnos Porque traemos Una palabra nueva Para tu alma Y si cualquier Pregunta Que en esta noche Porque ya se nos ha ido El tiempo No podemos Contestártela Pues para la próxima Semana Estaremos contestando Tu pregunta Dios te bendiga Y Dios te guarde Como siempre estuvo contigo Tu hermana Elin Leonidas Rosó Y tu hermano Pastor Ramón Emilio De la Cruz Tu hermana Yamilka Coronado Hasta la próxima Impacto de salvación Todos los domingos A las 6 6 pm De la noche Hasta las 7 Estaremos aquí Dándote una palabra Para ser impactada Tu vida A través De Muelerradio.net Muelerradio.net Gracias.